Esta noticia es presentada por Pharmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Desde Senaxa, se está trabajando luego de la aparición de casos positivos de rabia bovina en el departamento de Itapúa. Tras la identificación y confirmación laboratorial, se está trabajando en los principales lugares considerados focos con la provisión de la vacuna correspondiente. Estamos ya vacunando, pero ya contamos con la vacuna. La cooperativa consiguió prácticamente 1.800 dosis y se está realizando ya el bloqueo correspondiente. Esta mañana tuve el reporte del doctor Soto de que 11 propietarios ya registraron su vacunación con 528 animales ya vacunados en esa zona. Es una zona muy densamente poblada por ganado bovino, pero ya estamos avanzando. Tengo informaciones de que estaría llegando esta mañana 5.000 dosis de vacunas más y el sábado otras 5.000. O sea que vamos a disponer ya de los insumos necesarios para tratar de contener la enfermedad. Doctor, hablar un poco de la vacunación, ¿no se da una vacunación de forma, o sea que no se da una campaña regular generalmente contra la rabia? Y todavía no se está entrando fuertemente en esa parte, ¿verdad? Ahora estamos culminando el día de hoy y termina nuestra vacunación contra la fiebre astosa. Esa es una campaña fuerte que estamos llevando adelante, ¿verdad? Con la de brucelosis, ¿verdad? Hoy se está cerrando eso, estamos llegando a una buena cobertura y justamente ahora viene añadido el tema del problema que estamos teniendo de la rabia, ¿verdad? Y estamos siempre pidiendo a los propietarios de esa zona donde está el foco apurar esa parte de la vacunación, ¿verdad? Les pedimos al resto de los ganaderos que están distantes del foco no apresurarse en el tema de la vacunación, tratar de, nosotros vamos a tratar de ir comunicándole a los productores de acuerdo a si este foco se mudó a otro lugar. Vamos a mantenerle informado a la gente de tal forma y tomando las medidas para contener. Doctor, después de un tiempo, primeramente se había dado en zona de General Delgado y demás, después de un tiempo vuelve a aparecer ahora, si estamos hablando de lugares un poco distantes. Sí, generalmente pues nuestro país se considera una zona endémica, ¿verdad? La zona endémica es, se le dice en donde está el virus, está el reservorio que es en este caso el murciélago y puede haber también en animales silvestres, puede permanecer el virus y entonces está el alimento que son los mamíferos, digamos, los animales donde puedan alimentarse los murciélagos. Entonces se dan las condiciones para que permanezca el virus, entonces yo presumo que en breve se estaría viendo tener la forma de ir implementando ya un sistema de trabajo anual, digamos, para tratar de incluir dentro del programa sanitario, de tal forma no tener más eventos de este tipo. Conforme a lo señalado por la dirección zonal, solicitan a productores y a ganaderos un trabajo coordinado con los funcionarios de esta secretaría, atendiendo a que el caso positivo registrado encendió la alerta de todos los productores a algunos de distritos distantes donde no se ha registrado una situación similar, por lo que solicitan un acompañamiento de acuerdo al protocolo.